Hola chicos, muy buenas, hace mucho que no grabo videos, bueno mucho, hace dos semanas más o menos, espero que no sean más de dos, la cuestión es que hasta ahora tenía mucho trabajo, bueno sigo teniéndolo pero hasta ahora estaba prácticamente saturado de trabajo, no tenía tiempo para nada y por eso no grababa videos bueno, este video lo dedico a noticias, lo llamo noticias porque os voy a contar prácticamente lo que está pasando conmigo lo que pasa con el canal, con la web y todo esto, lo que puede ser bastante interesante para vosotros yo creo que es importante, bueno pues hasta ahora no he podido grabar videos, da igual porque durante este tiempo he tenido, vamos me han surgido varias ideas para diferentes temas de videos que creo que van a ser muy útiles para vosotros y creo que vais a aprender mucho, vale, entonces esto de que no he estado grabando videos no significa que no he estado pensando en eso y ahora tengo un montón de ideas que voy a empezar a realizarlas y grabarlas, vale en primer lugar, eso, en segundo lugar tenemos un problema con el foro, la mayoría ya lo saben si intentas abrir cualquier cosa te da error de SQL, del servidor, de la base de datos, bueno pensé que puedo recuperarlo aún perdiendo parte de los datos, recuperándolo de una copia de seguridad pero aún así no lo consigo por lo cual este foro no vale para nada o sea que vamos a perder prácticamente todo y me da muchísima pena porque ya justo estamos empezando a crear ahí una base de datos bastante grande de información de muchas cosas, de fotos, de retoques, de técnicas de retoques, de un montón de soluciones, de problemas que han tenido los chicos y tal y me da mucha pena perderlo pero no me queda otra, todavía está ahí online por si podemos recuperarlo de alguna manera pero me parece que no hay manera da igual porque si hemos perdido esto no vamos a hacer algo peor no vamos a hacer lo mismo, sino que vamos a hacer algo mejor vale ahora mismo estoy hablando con un chico para hacer una página web nueva para foto de escalera más útil y un foro nuevo más útil, más cómodo y más funcional si tenemos que empezar de cero pues empezamos de cero no pasa nada la cuestión es no cometer el mismo error o sea, hacerlo mucho mejor vale entonces, si hay más gente aparte del chico con el que he hablado ayer o antes de ayer si hay más gente interesada en colaborar y en el diseño de la web y en la construcción de la web probablemente va a ser en Jungwa si alguien tiene conocimientos de esto pues que contacte conmigo y si quiere ayudarnos pues que nos ayude yo personalmente estaré muy agradecido y si alguien quiere ayudarnos pues no va a ayudar a mí va a ayudar a todos vale a todos los que los que ven los vídeos los que participan y todos los que creen que esto es una muy buena manera de aprender y de transmitir conocimientos vale entonces eso es si alguien tiene conocimientos y tiene ganas de apoyar de esta manera pues bienvenido la verdad es que necesitamos gente así porque como ya sabéis yo no consigo esto aunque por ejemplo yo tengo ciertos objetivos ciertas ideas lo consigo pero yo no paro ahí o sea yo sigo evolucionando y haciendo las cosas mejores y mejores en este caso hemos perdido algo bueno algo importante pero vamos a conseguir algo mejor vale os lo prometo y eso es estas son las noticias ahora empezaré a grabar las otras ideas que tengo en los siguientes vídeos vamos a hablar sobre el alquiler de material fotográfico luego vamos a hablar sobre flashes vamos a hablar de temas que mucha gente ya me ha preguntado y yo los tengo en mi mente apuntados como temas de los que tengo que hablar porque la gente no deja de hacer las mismas preguntas y veo la necesidad de explicarlas en vídeo vale gracias a todos los que se han suscrito incluso en estas dos semanas que no he subido vídeos pero gracias a todos los que se han suscrito a los que se están suscribiendo ahora mismo y a todos los que no se saltan los anuncios porque es una buena manera de apoyar lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo porque de esta manera ya os digo no consigo algo yo sino algo nosotros algo para nosotros y eso es eso es lo que os quería comentar gracias por vuestra atención espero que los próximos vídeos sean interesantes para vosotros y muy útiles y nos vemos dentro de poco vale hasta la próxima chao chicos